Dispara para el KARA y me pega los tiros ¡Coko! ¡Está encojonado! ¡Está encojonado! ¡Está encojonado el otro! Están agitados Los escu... Huele agitados ¡Era! ¡Era! ¡Era todos los coj... ¡Y! ¡Ay! ¡Me jodí! ¡Ay! No sobreviví cabrón! ¡Está bien! ¡Está bien muchachito! ¡Está bien! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaa! Ahí a la esquina, 5 minutos Puedes pensar que esto es un muchacho Es un imperativo de un lado a otro aquí Te meto a otro Escuchame Y preguntarle a tu corazón ¡Déjame quiero! ¡Ay me jodí! ¡Ah no! ¡Déjame! 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 ¡Yay! ¡Ey! ¡Déjame! ¡Déjame! S tú con la vida bajita ¡H meant Worth ya! ¡Oh! No ¡Eh jodilos! ¡Diablo! ¡Diablo que el ring! ¡Diablo! ¡Hablón! 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 ¡No te hizo hardcore! Así que Escúchame, escúchame. Para la esquina, para la esquina. Me jodí, cabrón, me maté. No, para la esquina, no dispare. Para el que me mató. No dispare. Que va a ser más lejos, cabrón. Él estaba a donde está, right? Él estaba donde estaba. Yo estaba aquí y él estaba en esta área de acá. Mira, voy a tirar un Throne Knife. No, un flashbang. Lo maté, cabrón. Lo maté. ¿Este qué está? Se estaba ahí. Eso no cuesta. Eso no cuesta. No, eso me cuesta a mí. Él está donde está parado. Él está donde está parado. Entonces, pero él estaba pasando de esquina a esquina. En ese momento, él pasó para acá. Está en medio, cabrón, que voy a disparar aquí. Él pasó para la esquina de aquí. No, me puedes matar a mí, cabrón, porque te cuesta un kill a ti. No, 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 no te me puedes matar. Yo te puedo matar a mí. No, ahora te tienen que quitar un punto. Ahí es que me maté. Mátalo, cabrón. No, que el vito tiene que disparar. Kelvin, cagón, está más malo que una caga en este tío en Viernes Santo. Es que no quiero ser high school, porque tú sabes cómo es. Cabrón, pero matamos a lo normal. Ya, cabrón, te quiero ya. Kelvin, me enteré. Escúchame, escúchame. Ya se acabó el tiempo. Ya, tanto estúpido. Cárate ahí. Tu opinión inválida. Y yo. Mátame. Mátame, José Carlos. Este, no tengo bala. Vaya mismo. Vamos, munición box. Quieto. Mira, mira, hay munición box aquí. Si te mueres, te mueres con estilo. ¿Qué pasó? Habla. Miren, 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 miren. Pues, yo estaba aquí, obviamente, ¿verdad? O sea, yo salí de aquí. Vaya. Vente para allá, para donde está el cadáver del caballero. Espérate, espérate, espérate. Yo tengo, yo tengo un kill gratis porque... Ahí está vacía. Ahí tengo dos. Tiene dos kill gratis. Dos kill gratis. Anyway. 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 Pues, yo apunte para allá cuando iba a ser el quickscope. Ahí que me dejaba ahí. ¡Ajá! ¡Dios! ¡En la chula! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Bien, Dios! Ya, te falta uno. Uno más y ya. Llega al punto. ¡Me la veo! Bueno, lo que llega de esto... Pues, yo voy a seguir tocando aquí. Como... Y como tú puedes ver... Que Luis hizo asco. Tacho, se quedó literalmente casi cuatro segundos ahí apuntando por nadie. Mira. Él lo hace, entonces uno lo puede hacer. ¡Me mata! Él... Él se queda... Venga, venga. Él se queda apuntando... Like, mira. Él se queda apuntando así, right? Como si fuera a hacer highscope. Pero después quita la mirilla y hace el quickscope. Entonces, eso fue lo que yo le hice. Apunté para esta esquina. Él se movió para la derecha. Quité la mirilla. Y le hice quickscope. Entonces, él dice que es el highscope. Él le hace eso. Yo no le digo que es el highscope. Diablo, cabrón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es? ¡Esto es el highscope! Ya, pon todos los palitos, cabrón. Ahí está, la segunda muerte. Go to the light. Ya, diablo. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Eh, ¿qué tú tienes? Vamos para arriba. Caí. Pero la cuesta se empaló. La cuesta se empaló. Dale. Me quedé con las ganas de sacar a él. ¡Cabrón! ¡Pero qué Dios! ¡Pero qué Dios! Tú eres el cabrón. Me cojo por intentar sorpresa. Mira, si el tipo es tan bueno que tiró el cadáver para allá abajo. Achillo, vamos a esto. Tú lo amas, cabrón. Qué cabrón. Ay, se va a secarlo. Se va a secarlo. Se va a secarlo. Se va a secarlo. Te quieto, te quieto. Estoy en medio. Estoy subiendo. Está nueva, nueva. Está empate. ¡Tiquieto, pendejo, quieto! Te estoy viendo. Te estoy viendo, quieto. No te pongas, pendejo. Ahí, me maté. Se mató. Se mató. Se mató, cabrón. Estoy subiendo la cuesta. Tranquilo a mí. Dale. Quieto. Quieto. Dale. Mira que estoy viendo a Kelvin allá abajo. Dale, estoy viendo a otro. Este ya es el más cabrón. Ya lo tiraron, Flashman. Qué volcos son. Eso no fui yo. Eso lo tiró de mal. Eso lo tiró, man. Esto es el tiro del... Eh. Otro mal. Está al 10-9. Está al 10-9. Tú eres mi cuerpo, cabrón. No hagas eso. ¿Tú viste lo que tú haces, cabrón? Cabrón. No he podido dar un tate quieto nada más. No, cabrón. Porque está... Le jodiste el juego a los dos. No, todavía está aquí. Mira que lindo está el cabrón. Llega aquí. Llega aquí. Abajo cayó el cadáver, loco. No, es que ahí hubo... El cabrón se absorbió la sangre, cabrón. Míralo, míralo, míralo. Está abajo, míralo allá abajo. Pero si hay otro aquí, yo al lado mío. Carga la puta pistola. ¿Dónde cagado está? A ver. Ahí. Ahí. Aquí mismo. ¡Caja este pendejo! ¡Me quedas coge la mía, huele bicho! ¡Ah! Va a ser Yamcha el cabrón. Me explicas ya el cabrón. Hay que vean tu j moto ahí cabrajo. ¿Dónde es? Ahí, cabrón, que un bustero, papi Os he hecho La bala no te entró Pero la mía te entró Y en la chola 11 a 10 Kelvin va ganando la serie Omar va ganando este juego Se empató Yale, esto está más apretado Ok Oye Cabrón Maldita sea la madre de los chivos este, cabrón Estoy detrás del coordenador y me he pegado Qué giro Highscope, cabrón, y lo sabe Highscope Eso no fue Highscope Highscope y lo sabe, cabrón Ustedes vengan para acá porque le doy la chola Cada uno Pichea, pichea, pichea Pichea, pichea Sigue jugando, porque tardamos más tiempo Pero lo que, eso no era ¿Dónde está la palito? Ya es la palito Nooo No 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 puede No puede No puede No puede Intendido, cabrón Cabrón No 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 ¡Cabro! ¡Cabro! ¿Cómo yo podía decir si...? Le metí a la caja y morí por los dos. ¡Qué clase, cabro! Es que no me dejaba copiar balas. ¡Qué cabrón! Yo lo que vi por los dos cuerpos pescando uno para un lado y el otro para el otro, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ia! ¿Quisco o no, cuisco? Ajá. Limpio, dale. Limpio. Esto me gusta, cuando le den un tate quieto y digan que es limpio. ¡Me cago en la madre, este cabrón! Dispare yo primero, cabrón. ¡Eeeeh! Se escuchó un tío. Se escuchó un tío, es verdad, se escuchó un tiro nada más. ¿Qué? ¿El mío? ¿El que lo mató? ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! A 15 a 2, a favor del nene más lindo, le faltan 5 al nene más lindo. Ahora que estés a 20, cabrón, mira la obra de arte que hemos hecho con este edificio. Mira esto. Mira qué bello. Mira qué bello. ¡Ja, ja, ja, ja! Se me fue el cabrón control. ¡Qué cabrón diva! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Qué cabrón! ¡Estás pintándome, cabrón! Ya no estoy pintándote, estoy pintando de piso, no veo esto a la línea. Ah, oye, ¿quieres pintar todo esto? Qué bello. Bellísimo. Yael, saco... ¿Para qué tú sacas un Hadar, cabrón? ¡Ya lo embuste! Saco un helicóptero yael. ¿Y cómo tú tienes un helicóptero, cabrón? Empecé a acabar personal. ¿Tú te quedas uno? ¡Dame! Cabrón, te tiraste un helicóptero ahí, cabrón. Te quedaste en la guerra y te tiró un helicóptero ahí en el muñeco, cabrón. Es que... El campeonato fue tan duro que por un poco me votó de luego. Eh, adiós. Mataron a alguien ahí y gritó como puta. Intentó a alguien ahí en el muñeco. No, ya, yo por allá. Ya estoy laggeando, cabrón. Tienes que... No siento en tu voz. Ejeje. Ey. Cómo va a ser si te doy un cantazo Pero cabrón si te va colorado No me puede dar ni los peces Mira por dónde viene Esta chica va a parecer a curso Y ahí llegó Brinca Pero por qué tú no brinca Es jodido aquel Viene a dos Escucha a Eduard Eduard mandó a comportarla a este muchacho Que me... Espérate Me encaje, me encaje Me matan, me matan Bueno, mal estado Tú me pintaste cabrón, te vi No pongas esa cara de pendejo ¿Sabes pintar? No te pongas pendejo ¿Sabes pintar? No te pongas pendejo cabrón No te pongas pendejo No te pegue Te empiezas y me llame la pregunta Ay no sé No sé, no sé, no sé No te pones No te pones No te pones No te pones ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Me tienen llorando aquí! ¡Lucío! ¡Cabrón! ¡Tenerte un león de queso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajú, ja, ja, ja! ¡A que no siga! ¿Qué fue eso voy a decir a Edward? A Edward se lo voy a decir Estos pones pendejo cabrón ¡Uuuh! A un punto Mira está 19-18 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya, ya dejemos del choco Vamos ya, ahí se puso serio esto ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ay Dios mío! ¿Se gana o se va a casa? ¿Se gana o se va a casa? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Se va para tercer partido Se irá para tercero Win or go home Dale Cállate Cállese los dos cabrón Dale 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 GANÓ 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 El último fue ahí apretado Vamos a ver vamos a ver Oh eso fue el quisco Bueno eso fue bueno Eso fue un quisco perfecto Mira yo soy el diablo Ay cabote que acabo eso Que huevo puta cabrón Que huevo puta cabrón Viene cabrón porque me lo llevo para el infierno Vamos a ver grabar ese huevo Vamos a ver grabar ese huevo